¿Qué pasó con la bebeshita? Esta nota no le pusimos número. La bebeshita en la que se los famosos te dijo. Es tan importante la bebeshita. La violencia del cambio de nota de Verónica Caspa a la bebeshita. Fíjate que lo primero que me llamó la atención. ¡Bum! ¡Bajad! Lo primero que me llamó la atención de la bebeshita, cómo ha bajado de peso, pero muchísimo y se ve muy guapa, se ve muy bien, porque estaba así bastante pasadita. Era como gorda y buena, ¿no? Y ahora está mucho más del que se ve mejor. No es flaca porque no es flaca su constitución, pero entonces se fue a la cámara, estaba viendo de estos cortos bites que suben de la casa de los famosos y entonces se pone en un, no sé en qué lugar estaba, voltea a la cámara y dice, no, ya es que se pelearon dos ahí, ¿no? Le dicen la neurquita y tal. Y entonces ella fue la que fue, que fue la que fue a meter cizaña. Dijo, ¿y dónde está fulanita y no sé qué? Es que sí, pero con una cara así, entonces vamos a buscarla, hay que meterle intriga, ¿cómo dijo? Sí, intrigosa. Ah, sí, la intriga, movimiento, así como, y sí, o sea, y tiene razón, o sea, vamos a moverlos porque esto está como muy, entonces fue ahí armó el pleito ahí con estas dos, según esto, ¿no? Entonces me llamó la, me dio risa por la cara que pone, no, es que hay que moverse. Cuatro meses va a durar esa casa de los famosos. Vágame. Cuatro días y en tres días, qué cosa. Esto es agotador, yo no sé si va a aguantar tanto, pero bueno, vamos a ver qué tal le va. Yo, yo de pensar en aguantar a Dami, mañana, tarde y noche, hablando como taravilla. Hay gente que lo escucha, no sé si has visto, Eduardo, que lo esté escuchando y este cabrón está aventando sapos y serpientes y lo, todo lo, lo más podrido que le puede salir por la boca. Llega un momento en que ya me voy a tomar agua, ahorita vengo, porque de veras es agotador. Sí, es cansado, pues hay que ver qué pasa ahí, porque, de hecho, digo, creo que hay canales en Telegram, no sé, en algunos lugares donde se puede ver 24 por 7, yo no lo voy a ver, no puedo ver 24 por 7, aquí porque lo pasan aquí, pero ya en unos días ya no lo voy a ver, pero será interesante a ver si aguanta tanto tiempo, porque Adán me está dando escándalo desde antes de empezar. Ah, sí, claro. Yo lo voy a ser muy feliz. Va a acabar así ya, agotado. No, pero además lo veo forzado, porque hay un personaje ahí, ¿cómo se llama Barbarita, ese personaje que es? ¿Cuál? Ah, la divasa, la divasa. La divasa. Ah, vale, sí. Que lo besa, ¿me entiendes? Y hay esas cosas tan tramposas de Adán, me cae. Ah, claro. ¿No? Hay que decirle a Rocío Sánchez Azuara que hable de eso. Ah, sí. Al límite. Al límite, exacto. A lo que llega. Música Música Gracias por ver el video.